Hola amigos, estamos en Cocina al Natural. Mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una ensalada de lechugas con fruta. Lo que vamos a necesitar es una variedad de lechugas. Vamos a tener una clase de lechugas hoy. Estas son las arúgulas. La arúgula es una como lechuguita así larga, ya la tenemos lavada y desinfectada y tiene un sabor un poquito amargo. Esta que tiene escarola se llama precisamente lechuga escarola. Tiene como rizos así, churritos. Estas de aquí son endivias. Necesitamos un manojo de escarolas, un manojo de arúgulas, cuatro endivias. Endivias son estas lechugas que vienen así como palitos. También ya están lavadas y bien desinfectadas. A la ensalada también le vamos a poner una jícama que la vamos a pelar con el cuchillo y la vamos a hacer en cubitos pequeños. Dos peras también, igual las vamos a pelar con un pelapapas y luego las hacemos cuadritos pequeños tamaño bocado. Y para preparar el aderezo vamos a necesitar seis cucharadas de vinagre de manzana, cuatro cucharadas de jugo de naranja, háganlo con naranja natural, no lo pongan de botecito. Dos cucharadas de miel de abeja, dos cucharadas de mostaza de yón y un cuarto de cucharadita de sal. Ahora lo que vamos a hacer es a las arúgulas les vamos a cortar la parte de abajo del rabito, dejamos la parte donde están las hojas y vamos a ir también deshojando las endivias. Lo vamos a revolver todo y la escarola, que es esta otra lechuga, también la vamos a cortar en trozos sin usar la parte del tronco, cortamos una parte y luego la hacemos así, en trozos no tan grandes. Ya que tenemos nuestra mezcla de lechugas, vamos a preparar el aderezo. Vamos a poner en un tazón el vinagre, este es vinagre de manzana, el jugo de naranja, vamos a agregar la miel, miel de abeja, también vamos a añadir la mostaza de yón que le va a dar un sabor muy rico, la mostaza con la miel me encanta, le ponemos el poquito de sal, el cuarto de cucharadita de sal y con un globo lo vamos a batir con un batidor de estos, así se llaman, un batidor de tipo globo, si no tienen de estos con un tenedor también lo pueden hacer, nada más hasta que la mezcla esté bien homogénea. Con el aderezo ya preparado, ya pelamos la jícama, la cortamos en cubitos, al igual que la pera, se ven iguales pero pues saben diferentes, la vamos a revolver bien con las manos y por último aquí en la pera y la jícama vamos a agregar el aderezo, lo vamos a dejar que se impregne bien y por último vamos a servir cada plato con una mezcla de lechugas y un poco de la fruta encima. Vamos a ver qué tal nos quedó. Deliciosa, muy fresca, las lechugas tienden a ser, este tipo de lechugas tienden a ser amarguitas, tienen un dejo amargo al final que le va muy bien con la mostaza y el dulce de la miel. Se las recomiendo, esto es todo por hoy en Cocina Natural, gracias, hasta la próxima. Chau!